bienvenidos a este nuevo tutorial donde en esta oportunidad vamos a realizar un retoque fotográfico pero con maquillaje tanto en pestañas labios cejas pómulos como estamos viendo acá en esta primera imagen no bueno este vamos a realizar el primer paso y vamos a borrar esta imagen porque es el resultado final y acá tenemos la imagen sin maquillaje lo primero que vamos a hacer es trabajar con capas no vamos a crear la primera capa nos vamos por acá tenemos clic nuevo y capa y creamos la primera capa vamos a poner la capa labios hacemos clic en ok bueno ya tenemos nuestra primera capa y nos vamos a sacar el pincel y vamos a seleccionar el color negro ok asegúrese que está en negro y ponemos ok acá vamos a reducir el borde el borde del pincel como pueden ver la bolita para pintar el labio que debe ser uno estaba sería bien entonces hacemos clic acá bueno vamos a agrandar un poco de imagen con control más control más control más y vamos a pintar todo lo que vendría a ser el labio todos los bordes del labio bueno ya dependerá de la precisión que cada uno de nosotros tenemos y seguimos realizando esto hasta tenerlo completamente negro toda la parte roja del labio bueno ahí está bien hacemos clic control menos para achicar la imagen control menos control menos y nos vamos acá en esta parte hacemos clic y nos vamos a superponer hacemos clic bueno como pueden ver los labios se acaban de pintar de rojo pero para darle más realismo hay que aplicar lo que tendría ser relleno aplicamos bajamos el efecto relleno bajamos un poco más y acá opacidad también nos bajarán 90 para que el labio tenga más naturalidad no y no aparezca un pintado en su encima ahora una vez que tengamos los labios vamos a los pómulos o chapas como le llaman algunos nos vamos a capa nuevamente nuevo y capa esta vez vamos a poner pómulos o chapas como lo conoce en algunos lados y ahora si nuevamente nos vamos a la herramienta pincel el borde del pincel la bola como siempre lo estoy hablando tiene que ser más grande en esta oportunidad está bueno de este tamaño y nos vamos acá y vamos a seleccionar entre rojo y rosado como sacamos hacemos clic en ok y pintamos una dos simplemente acá no producirá opacidad y vamos a bajar hasta que esto vaya quedando natural no como lo están viendo acá creo que ahí estaría bien como pueden ver si quitamos el ojo hay un pequeño efecto no bueno tiene que ser suave para que no parezca muy escandaloso ahora si nos vamos a la parte por concentra la parte de los ojos y nuevamente vamos a crear nuevo y capa ponemos acá ojo 1 vamos a poner ok nuevamente nos vamos acá y le vamos a elegir un color medio azul y no hacemos ok bajamos este el borde del pincel y lo vamos a poner de este tamaño un poquito más grande y vamos a pintar todo lo que vendría a ser el ojo lo hacemos delicadamente como vengo diciendo ya dependerá de la precisión de cada uno de nosotros no para que esto quede mejor y hacemos clic acá y nos vamos a borrador bueno antes de borrador le vamos a bajar lo paseo un poco para que no sea muy tosco le bajamos le bajamos le bajamos de esta manera hasta 20 luego poderío y vamos a borrar así los bordes suavemente como pueden ver para que quede esto natural y ahí tenemos el primer maquillaje ahora nuevamente nos vamos a ir a capa nuevo para crear una nueva capa y vamos a poner ojo 2 ok plantamos en ok y esta vez nuevamente la herramienta pincel y vamos a agrandar el borde del de nuestro pincel no hace que quede más o menos de este tamaño pero en esta oportunidad vamos a realizar un color mente rojo color rojo puedo bajarlo todavía cada día dependerá de cada uno de nosotros y ok y pintamos una y dos ahora si nos vamos acá normal y ponemos acá en tono para que esto se mezcle con color de la piel que damos clic tono y tendremos ese efecto no pero no se ve mucho porque está todo y vamos a borrar esta parte vamos a borrar esta parte y lo mismo por acá por arriba y tendremos este efecto y bueno ya ya dependerá de nosotros si queremos seguir metiendo más efectos y bueno seguimos aplicando lo mismo que estamos haciendo no ahora vamos a lo que concierne a las pestañas no a las pestañas nos vamos a la herramienta pincel hacemos clic acá y nos vamos a esta partecita bueno estoy con un sacano y cargaremos lo que vendría a hacer hay slash es lo que está acá que significa pestañas y hacemos clic ok nos va a pedir desea suscribir el pincel actual y para que apretamos el botón ok y vamos a elegir un tipo de pestañas no en este caso bueno pueden elegir cualquiera las pestañas lo tengo un sí que luego pasar el link en la descripción del vídeo para que ustedes lo bajen y ahí mismo explicar dónde tiene que pegarles la instalación es sumamente sencillo y lo vamos acá en este tipo de pestañas por eso que estoy que estoy seleccionando yo no hacemos clic ok y como ven la pestaña está muy grande vamos a bajarle un poco está un poco más creo que puede ser y apretamos clic nuevamente en nuevo y pero nuevo nueva capa y vas a poner acá pestañas y ponemos la primera pestaña clic bueno sabe otro color vamos a poner color negro ok y ponemos clic pero para que estos no se acople al ojo tenemos que apretar control t no se olviden control t nos va a aparecer otra opción luego de eso apretamos clic derecho y ponemos deformar para que se deforme nuestro antojo ponemos ok y empezamos a jalar como pueden ver acá la pestaña para que se acople a este este ojo no y bueno ahí está precisamos y apretamos ok luego de eso para que se duplique el otro lado ponemos clic derecho duplicar capa acá está duplicar capa ok y le sacamos a este lado y apretamos nuevamente control t y ponemos en voltear horizontalmente voltear horizontalmente bueno y lo llevamos hasta acá lo llevamos hasta esta parte pero para que esto tenga más naturalidad vamos a borrar lo que vendría a ser estos bordecitos acá y nuevamente acá también y vamos apretamos control menos ya esto le vamos a bajar un poco la opacidad para que sea más natural le bajamos a 65 igualmente es también bajamos a 65 65 a 65 y ok bueno eso vendría a ser las pestañas y en la parte de las cejas también podemos resaltar lo más hacemos otra capa pero para ahora para las cejas ponemos cejas cejas ok y vamos a pintar las cejas bueno volvemos acá y ponemos en para bueno para restaurar lo que vendría a ser nuestros pinceles antiguos resolver pinceles y ok y ahora si tenemos este pincel y vamos a pintar lo que vendría a ser las cejas de color negro bueno ustedes lo pueden hacer mejor con más paciencia obviamente y simplemente vamos a bajar la opacidad bajamos la opacidad bajamos la opacidad y acá y las partes que sobresalen lo vamos a borrar hacemos clic en el borrador y borramos estas partes ahí está como vengo diciendo ustedes lo pueden hacer con mayor precisión no realmente acá bueno eso vendría a ser el nuestro vídeo tutorial del maquillaje tanto en pestañas este postura de cejas labios y pómulos espero que les haya gustado este vídeo tutorial nos vemos hasta la próxima